Kate Middleton, de nuevo impecable en Wimbledon, esta vez con Guillermo. Kate Middleton ha vuelto a lograr que todas las miradas se posen sobre ella a su llegada a Wimbledon. Su look era perfecto. La duquesa de Cambridge ha vuelto a ser la absoluta protagonista en Wimbledon este domingo 14 de julio. Si el día anterior todas las miradas se posaron sobre ella, al aparecer acompañada de Meghan Markle y de Pippa Middleton. Hoy la nuera del príncipe Carlos de Inglaterra ha acudido al evento deportivo con su marido, el príncipe Guillermo. Ayer, Kate Middleton destacó en elegancia con un fabuloso vestido de DG en color verde, midi y manga corta. Los rumores de desavenencias con Meghan Markle también hicieron que el foco de atención se posara sobre ella y la esposa del príncipe Harry. Ambas acallaron cualquier duda de buena relación haciendo un alarde de complicidad con el que trataron de convencer de que son buenas amigas. Hoy, Kate Middleton ha vuelto a lograr que todas las miradas se posen sobre ella. Su look, una vez más, caía perfecto sobre su silueta. La duquesa ha impresionado con un vestido azul bebé de Emilia Wigstead, muy conjuntado. Por cierto, con el estilismo escogido por el príncipe Guillermo. Con una camisa en el mismo tono de azul que el vestido de su mujer, y una chaqueta clara combinado con pantalones azul marino. La duquesa de Cambridge no ha arriesgado, y ha confiado en una de sus diseñadoras favoritas para disfrutar de la final entre Roger Federer y Novak Djokovic. El escote cuadrado, la cintura ajustada y la falda midi han funcionado a la perfección en Kate. Además, la duquesa de Cambridge ha vuelto a escoger unos pendientes que pertenecieron a Diana de Gales, y que ya ha lucido en ocasiones anteriores. Se trata de unas piezas de perla en forma de lágrima. Lo que sí ha sorprendido es que Kate se haya decantado por el tacón ancho en su zapato nude de aldo con pulsera en el tobillo. Ella suele apostar más por el tacón fino, pero la combinación con el vestido nos ha encantado. La duquesa de Cambridge La duquesa de Cambridge